De la patada de fe Y eso repercute a la hora de tomar decisiones importantes Pero bueno, a ver si va creciendo conforme va discurriendo el torneo Yo creo que se espera mucho más de Chivas Bueno, a lo mejor se están acoplando al sistema No sabemos todavía qué pueda pasar A lo mejor al inicio del torneo nos sorprenden con alguna cosa Sí, la verdad que sí, creo que no se ha notado tanto el cambio Sobre todo el entendimiento, han llegado a jugadores nuevos Pero como lo comenté, nos hemos acoplado rapidísimamente Y eso ayuda bastante Creo que nos sentimos contentos por ello Y bueno, eso es lo más positivo Que encontramos rápido el sistema que quiere Romano ¡Gracias! 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 ¡Gracias!